los bosques. Como ustedes sabrán, también hay un cuadro de preguntas y respuestas, Q&A, donde pueden escribir sus preguntas a los panelistas. Habrá un tiempo para preguntar a los panelistas al final y esperamos que todas sus respuestas sean contestadas. Quisiéramos adelantarles que trataremos de hacer en lo más posible participativo este webinar. Por favor, les pediría a los participantes que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Y finalmente me gustaría pedirle a nuestros panelistas que hablen despacio y con claridad para poder facilitar la interpretación. Entonces, este webinar es parte de una serie de diálogos abiertos sobre la producción ganadera insostenible y sus alternativas que está siendo organizado por la Coalición Mundial de los Bosques. Como es de vuestro conocimiento, existe una creciente conciencia en todo el mundo sobre la consecuencia del aumento de la producción insostenible ganadera y también el consumo de carne. ¿Por qué esto preocupa? Porque esto impacta en los ecosistemas forestales, además de generar enormes emisiones de gases de efecto invernadero que afectan al planeta en su conjunto. Sin embargo, el sector continúa beneficiándose de generosos subsidios y otras formas de apoyo financiero público y privado. En contraste, el financiamiento global y el apoyo a sistemas alternativos de producción de alimentos socialmente justos y sensibles al género, como la agroecología, continúan siendo desatendidos a pesar de su potencial para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de muchas comunidades rurales y urbanas. Este webinar se centrará en analizar críticamente el impulso a la expansión ganadera agroindustrial. Pretende responder algunas preguntas como ¿Quién está promoviendo y financiando la sustitución de los bosques por una producción no sostenible de ganado y materiales primas? ¿Qué alternativas sostenibles podrían existir? Estas y otras preguntas son relevantes en la actualidad, dado que el marcado aumento de la deforestación y los incendios forestales asociados amenazan en convertir en la nuestra Amazonía y otros ecosistemas florestales claves en sabanas y monocultivos de soya. Dicho esto, quisiera dar la palabra a nuestra primera ponente, a nuestro primer ponente, disculpa, a Emilio Espataro, quien es el coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra de Argentina y coordinador para América Latina, quien estará presentando sobre la ganadería industrial versus humedales y bosques en una Argentina en llamas. Emilio, es tu oportunidad. Bueno, muchas gracias a la Global Forest Coalition y a todos ustedes por la invitación. La verdad es un gusto compartir este panel y en mi caso en particular la propuesta de esta visión crítica de la coyuntura y de la situación actual de los impulsores a la ganadería industrial que está ocurriendo en la Argentina, nos encuentra realmente en un año bisagra para esta situación y para esta discusión en la República Argentina. Con un contexto de una gran sequía de los principales ríos del país, con bajantes históricas, con poca disponibilidad de agua, con los humedales sufriendo estrés hídrico, se ha combinado con la voracidad e interés de sectores corporativos de ampliar las áreas de uso para el modelo agroindustrial y intensificar la intensificación de áreas que ya estaban bajo uso pero con una modalidad con otras características muy diferentes a lo que hoy se está desarrollando. Entonces el título de la ponencia viene a relación de que realmente estamos viviendo un contexto histórico en cuanto a los incendios que son el aspecto más visible y más dramático en tanto el emergente de esta situación. Aún las cifras exactas de cuál es la superficie que ha sido devorada por los más de 30.000 focos de incendios que tenemos a la fecha, es difícil de cuantificar, pero ya estamos superando con creces el medio millón de hectáreas y probablemente terminemos el año con más de un millón de hectáreas en la cuantificación y esto afecta directamente a los bosques, sabanas y humedales en una matriz donde si bien la situación climática afecta a todos por igual, es de notar que los principales focos de incendios se desarrollan justamente en áreas donde hay proyectos, intereses o especulación para expandir el modelo agroindustrial. Hemos visto devorados por los incendios, áreas protegidas, territorios comunitarios, zonas que estaban bajo interés de los sectores corporativos y a pocos kilómetros no hay focos en el mismo contexto climático a tierras que ya están bajo el acaparamiento del modelo agroindustrial. Esto ha revelado la poca capacidad del Estado y el impacto de las políticas neoliberales que en los últimos cuatro años con el gobierno anterior la Argentina ha tenido, teniendo áreas públicas desfinanciadas y con pocos insumos para atender los incendios, pero claro está que esta es una situación que se ha generado no por el fuego mismo sino por el conjunto de las políticas públicas que se han diseñado ya en los últimos 20 años y que continúan desarrollándose para propiciar el avance de un modelo agroindustrial sobre áreas que no tenían estas características en su producción como ustedes sabrán y como mucha gente que no es de la Argentina tiene presente Argentina es un país históricamente ganadero, agroexportador, con tierras productivas con pastizales y praderas templadas con altos índices de productividad tanto para la ganadería como para la agricultura y a pesar de esto no es la mayor superficie de la tierra en la Argentina la Argentina en su principal configuración es un país árido y semiárido y originalmente cubierto por una gran masa forestal principalmente el bosque chaqueño pero esta situación de poseer en su área núcleo, en su sector central tierras muy productivas ha generado históricamente una visión pampeana que es esta región de pastizales y praderas que se ha intentado replicar a todos los territorios anulando la diversidad de ambientes y de producciones entonces en los últimos años con la incorporación del paquete tecnológico vinculado a los transgénicos, a los agrotóxicos a mayor inversión de capital en sistematización de la tierra la región pampeana se ha intensificado en los commodities como la soja, trigo, maíz principalmente y ha desplazado a la ganadería hacia otras zonas no con tanta vocación ganadera zonas que no son pastizales también se ha intentado replicar este sistema pampeano reemplazando bosques por monocultivo de soja pero hoy el principal impulsor de la destrucción de los bosques chaqueños de la transformación de bosques por los desmontes por la deforestación es la ganadería por este desplazamiento de las zonas donde antes había rotación agricultura-ganadería se intensifica en agricultura intensiva se desplaza la ganadería sobre bosques y habiendo tenido un proceso de desmonte muy fuerte en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques hoy lo que vemos es que la nueva frontera de expansión e intensificación de la ganadería son los humedales en el sector este donde vive la mayor parte de la población de la Argentina en el sistema de humedales Paraná-Paraguay todavía perviven humedales que son de dominio público en muchísimos casos áreas muy grandes con bajo nivel de impacto por supuesto con ocupación humana pero diversificada con pescadores artesanares, apicultores, pequeños ganaderos artesanos, pequeños agricultores en una diversidad cultural propia de la diversidad ambiental que tienen los humedales del sistema Paraná-Paraguay y en este contexto de sequía donde zonas que habitualmente no son de fácil tránsito o donde es muy difícil mover maquinaria pesada por la característica de la inundabilidad la presencia de agua se han generado las condiciones de sequía para que puedan ingresar y han ingresado con el fuego y vemos el fuego como un mecanismo de avance para la incorporación de más tierras al uso intensivo de la ganadería este fenómeno ya había ocurrido en el 2008 en un contexto muy similar de sequía pero la magnitud de este año se está revelando mayor luego del fuego vienen los terraplenes es decir, generar un sistema de indicamiento para que en el pulso de inundación el agua no pueda ingresar hay denuncias de aplicación de agroquímicos es decir, un proceso de sistematización de la tierra aprovechando las condiciones de sequía donde el primer eslabón es el fuego pero luego continúa según la disponibilidad de capital de quienes acaparan el territorio en este tipo de sistemas canalizaciones, terraplenes fumigaciones y ganadería y agricultura intensiva en este marco la mayoría de la población encerrada en sus casas por la cuarentena que se vive en la Argentina como en distintas partes del mundo se generó el doble impacto del encierro generado por una pandemia de origen zoonótico con intoxicaciones por los humos en ciudades grandes de la Argentina como la ciudad de Rosario esto movilizó a la ciudadanía y una de las demandas fuertes que ha generado la ciudadanía ante este contexto es una ley de protección de los humedales que la Argentina hasta el momento no cuenta y hasta el momento no existe existe una política pública nacional de protección de humedales y de reconocimiento político a escala federal de los servicios ecosistémicos el valor intrínseco que tienen los humedales esto generó que haya más de 15 proyectos legislativos en el Congreso Nacional en ambas cámaras en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores de todos los bloques políticos pidiendo una ley de humedales entonces aparentemente íbamos a tener una ley de humedales pero las entidades las cámaras empresariales las entidades que reúnen a las corporaciones del agronegocio han salido con posicionamientos muy fuertes en contra de la sanción de la ley de humedales entonces aquí no hay dobles interpretaciones o el posicionamiento de quienes impulsan la destrucción de los humedales para acapararlos para uso ganaderos y agrícolas pero principalmente ganaderos en esta etapa no se desarrolla a través de áreas cortadas por el Estado sino que directamente son las mismas entidades empresariales las más fuertes del país sociedad rural CRAN CONIAGRO la Federación Agraria Argentina las que dicen una ley de humedales en la Argentina es contraria al desarrollo al crecimiento y a los argumentos que habitualmente desarrollan desde el agronegocio y por supuesto que esto no queda simplemente en un posicionamiento público sino que se desarrollan estrategias de incidencia de lobby de presión sobre los legisladores con falsedades por supuesto para lograr lo que han logrado hasta el momento y es que no avance ninguno de los 15 proyectos de protección de humedales en la República Argentina luego lo que es evidente también es como las áreas cortadas en el Estado por este sector generan argumentos y posicionamientos que acompañan los intereses de las entidades del agronegocio y a pesar de toda la evidencia científica la movilización ciudadana la visibilización de los impactos y el contexto de pobreza estructural que tiene la Argentina más allá de la pandemia pobreza estructural que se relaciona a la concentración económica y a la configuración del territorio y de los intereses que tiene la Argentina el Estado Nacional sigue generando sigue tomando las posturas de estas entidades con las cuales aparece en peleas políticas pero que a la hora de diseñar estrategias planes y proyectos de ocupación del territorio y de desarrollo vuelve a tomar la misma argumentación de profundizar la producción con objetivos como las 200 millones de toneladas de aumento en la producción aumento de producción de las cabezas ganaderas acuerdo con China para traer fábrica de cerdos es decir que se sigue desde el Estado promocionando este modelo y los aportes públicos se traslucen en obras públicas que son formas de subsidios encubiertos para seguir con este modelo que aún tiene la seguridad jurídica el apoyo del Estado y el aporte de buena parte de los escasos recursos estatales de todos los argentinos para seguir impulsando un modelo de producción que no garantiza crecimiento para la población argentina y sin enriquecimiento de las entidades del agronegocio Emilio gracias tu tiempo terminó muchas gracias por tan interesante presentación el proceso como en en argentina se ha ido desplazando la agricultura tradicional o la ganadería tradicional por la agricultura o ganadería intensiva quisiéramos dar ahora paso a Miguel Lobera que hará la presentación sobre subsidios y perversidad para una ganadería destructiva Miguel es coordinador general de la iniciativa Amatocodie integrante de Genioi Miguel bienvenido tienes 10 minutos para hacer tu presentación gracias bueno muchísimas gracias buenos días gracias Juana buenos días a todos y todas nada le puse ese título porque me parecía sumamente apropiado porque le voy a hablar de un sistema sumamente perverso que en el que se basa la actividad productiva y mucho más que eso la actividad productiva rural y sobre todo el dominio territorial el dominio político en una estructura prácticamente feudal intacta desde la época de la conquista en un país como Paraguay todos somos creo que en la la conformación del auditorio parece que hay todos latinoamericanos todos y todas somos latinoamericanos y conocemos que es Paraguay donde está Paraguay que es un paisito chico es el segundo tercero en tamaño más pequeño de América del Sur y la siguiente perdón están los slides ahí está perfecto el segundo slide sería este nuestro les voy a hablar de ganadería de superversión en el contexto económico y sociopolítico paraguayo muy resumidamente en 1545 empieza la aventura ganadera con la llegada de asunción de un toro y siete vacas ese es el hecho fundacional de la ganadería en Paraguay y ese dato ahora tiene entre 14 y 15 millones de cabezas básicamente dos y fracción de cabezas por habitante humano del Paraguay el sexto exportador mundial de carne siguiente por favor bueno ¿cómo se logró esto? y por un hecho un hecho sumamente mucho más ligado a a la a las costumbres y a la a la convivencia y a la dominación social en Paraguay para ser gente se dice por acá y en muchos de sus países también imagino que habrá sido así espero que ya no para ser gente había que tener una estancia una hacienda ganadera entonces el partido colorado que dominó la política paraguaya controló la política paraguaya por 162 años de los 209 años de independencia del país entonces repartió esa gran parte de esas tierras a a su clientela y las consecuencias son que el 90% de la superficie del país más o menos un poquito más un poquito menos está privatizada el 80% de la tierra más o menos está en manos del 2% aproximadamente también de la población siguiente hay más 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 pistas de cómo se logró eso a través de subsidios incentivos o mejor dicho privilegios esos subsidios y esos incentivos se han convertido o mejor dicho nunca han dejado de ser privilegios por ejemplo un salario que le da a la población a la actividad ganadera oligárquica de esos terratenientes que veíamos nuevos y viejos es a través del salario el salario normal está más o menos en 364 dólares por mes use todo al dólar porque parece que es la lengua franca acá entre nosotros lamentablemente y el salario en los establecimientos ganaderos oscila entre 129 y 178 dólares al mes y ahí están a los pobrecitos que tienen hasta 4000 cabezas de ganado les obligan a pagar solamente 129 dólares mensuales a sus peones y como sueldo mínimo y que básicamente es el sueldo único en este país eso podemos hablar después y a los que tienen más de 4000 cabezas les cobran les obligan a pagar 178 dólares al mes bueno eso es más regalo y más robo así se consolidó esta situación adelante siguiente bueno y más incentivos ahí tenemos por ejemplo el tema de los impuestos el impuesto a la renta de la actividad agropecuaria que se llama IRAGRO que básicamente yo suelo bromear con que la I es imaginario es un impuesto muy imaginario porque hay muchísima evasión en la Secretaría de Tributación el viceministerio de Tributación cree que entre el 75 y el 80 por ciento de de las empresas agropecuarias evaden al impuesto y no es gran cosa lo que se recauda por lo tanto es 61 millones de dólares 2,8 por ciento de la recaudación total de impuestos en el país eso ya incluye también el IVA agropecuario y el IVA que pagamos todos los ciudadanos llega al 70 el 65 70 por ciento de toda la recaudación inmobiliaria así que eso no es un privilegio no sé qué es o un incentivo no sé qué es el impuesto inmobiliario también tiene que grabarse en torno al 1 por ciento del valor fiscal de la tierra que en realidad equivale entre el 5 y el 10 por ciento del valor comercial de las tierras así que con eso en todo eso que veíamos ese 90 por ciento privatizado de la tierra se recaudan entre 6 y 7 millones de dólares al año en virtud del impuesto inmobiliario rural la participación del agro en la generación del Producto Interno Bruto Nacional es del 27 por ciento ustedes hagan los cálculos van a ver que es irrisorio siguiente por favor y bueno aquí está el impacto y la ganadería y la influencia de la ganadería en el país no voy a leer todo pero ahí pueden ver la lámina ocupa casi el 50 por ciento de la superficie del país casi más menos unos 20 millones de hectáreas las fincas campesinas que son las que producen los alimentos que han criado a este Paraguay durante todos sus desde tiempos coloniales hasta ahora con sus variedades y con sus o sea con sus cultivares y con su conocimiento agrícola no llega al 2% a los 2 millones de hectáreas eso sería más o menos 4% de la tierra anable el rebaño bovino creció también agigantadamente como ven ahí la faena de ganado también se duplicó en poco menos de 10 años la faena para la exportación pasó del 87% en el 2007 a 99 casi a todo de lo que se produce en el 2016 para la exportación somos el sexto el gran mérito de ser el sexto exportador mundial de carne se llena la boca el gobierno cada vez que se refiere a esto los destinos de exportación aumentaron muchísimo también de 13 en el 2013 a en la actualidad son 51 50 más o menos en realidad algunos se nos retiró siguiente por favor y bueno y esta es la la situación más alarmante ¿no? si estábamos si veíamos esto hace Miguel tienes un minuto con un minuto termino esta es mi última laminita si veíamos este mapa hace 100 años en realidad íbamos a ver casi una mancha verde total solo esto que está en torno a Asunción un poquito al norte ahí esa parte abierta del monte y acá lo que está ahí abajo hacia la Argentina también son sabanas y praderas y humedales por supuesto eso era lo único que no era monte o tierra arbolada de alguna forma en alguna formación con población arbórea con ecosistemas arbóreos y este es el proceso que tenemos ahora en la región oriental básicamente no quedan bosques que reúnan los atributos de ser un bosque sino que está totalmente fragmentado y el Chaco que es la parte que está al oeste y al noroeste del río Paraguay va corre va por esa misma senda y calculamos que a ver un poquito para el para el año 2025 2030 va a quedar todo también fragmentado y desfuncionalizado como como bosques hablando en términos de funcionalidad ecológica y van a quedar solamente las áreas protegidas y los manchones que vemos también en la región oriental y ya vemos también en el Chaco esa es la principal consecuencia y recordando siempre que eso es hábitat de pueblos indígenas inclusive hábitat de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario sobre todo en el norte del Chaco bueno muchísimas gracias por el tiempo y estoy atento a las preguntas que tengan en tu futuro gracias muchas gracias Miguel por tan excelente presentación y realmente es alarmante las cifras que has mostrado bueno después discutiremos un poco más al respecto y por favor no olviden de anotar sus preguntas en el chat de QIA por favor vayan anotando sus preguntas para cada panelista ahora quisiera dar la oportunidad a Leticia Tura Leticia trabaja en FASE en Brasil voy a dejar a ella para que se presente personalmente ella va a presentar básicamente sobre los impactos de la ganadería en Brasil financiamiento agropecuario en Brasil espero que también la traducción está en este momento lista para Patricia que lo va a hacer en portugués bienvenida Patricia es tuya el momento Bom Bom dia para todos e para todas inicialmente estava prevista a participação da minha colega Maurem Santos nesse seminário mas ela infelizmente contraiu o covid seu marido os filhos todos porque aqui no Brasil a gente não está conseguido conter nem as queimadas nem o desmatamento nem a covid mas de qualquer forma a gente acredita muito nessa iniciativa da coalizão global de floresta e a gente não podia deixar de estar presente aqui Bom em primeiro lugar você falar de pecuária no Brasil se hablamos de pecuária no Brasil não podemos deixar de falar de soja essas duas produções estão intimamente interrelacionadas não podemos apenas pensar na situação da pecuária mas também na expansão da soja porque a produção da soja no Brasil é 90% derivada de alimento para animais então devemos pensar em um complexo de maneira articulada mas antes de entrar completamente nos dados a mesma tendência que se presenta na Argentina sobre a expansão da deforestação e dos incêndios e sua correlação directa expansão da pecuária e da soja no território brasileiro também se dá de maneira articulada e estão esses dados também que vocês já conhecem sobre o crescimento do desmatamento do desmatamento do desmatamento do desmatamento no Brasil então no último período de 2018 e 2019 tivemos um aumento de 34% da deforestação em relação ao período anterior que foi 2017 a 2018 e isso significou 10.000 quilômetros quadrados de desforestação para o próximo ano que será 2019 e 2020 também há um crescimento de 30% em relação ao período anterior e isso significa entre 13 e 15.000 quilômetros quadrados de desforestação para que tenhamos uma ideia de o que isso significa nosso compromisso com o Acuerdo de París com um desmatamento de 3.900 quilômetros quadrados então nós estamos com 10.000 quilômetros quadrados a mais de desmatamento bom e esse obviamente que esses dados já vem crescendo desde 2013 mas eles se aceleram a partir de 2018 fundamentalmente com a entrada do Jair Bolsonaro na presidência desde a entrada de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil e a mesma tendência se dá em relação aos incendios este ano já perdemos um terço do Pantano do Brasil para não perder nenhum tempo sobre isso rapidamente a soja no Brasil e na ganaderia juntas dominam praticamente um terço do território do país sendo que de os 64 milhões de hectares cultivados para os diferentes cultivos arroz poroto mandioca que é a base de nossa alimentação 35 milhões de hectares são soja e 16 milhões de hectares é milho que faz a entrezáfra com a soja então sobra muito pouco espaço para a alimentação humana e 164 milhões de hectares são para ganho sobre o financiamento o financiamento para a pecuária directo do Estado e agropecuária vem crescendo bem para a gente ter aqui os dados sobre o último plano de safra de os organismos que organiza o financiamento para a ganaderia e agropecuária de Brasil no período de 2020 um espaço para a gente 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 todos os portos na previdência é possível Leticia Leticia um momentito estão pedindo agora se escuta melhor parece que há problemas para a tradução então um momentito nada mais até que tá bom vou tentar falar mais devagar o leço lindar pretende espanhol se escuta melhor agora olá te escuta melhor agora a interpretación de português a inglês tem um problema com a interpretação de português a inglês parece que há algo com o som porque você ainda pode ouvir a voz original e você não ouvir muito bem a tradução inglês tradução então se pode ser eu realmente não sei o problema é o problema técnico mas eu vou pedir a Patricia te posso pedir o favor se cheguei o que está acontecendo que se escuta muito a voz original e não se escuta a tradução que estás fazendo em inglês olá me escuta bem agora não sei se se é uma questão de ouvir desligar a câmera melhor que fica um sinal fica melhor ou eu posso parar de compartilhar também não você está bem Letícia contigo tudo está perfectamente de pronto um pouquinho mais de espaço tá bom mas eu continuo agora Juana eu acho que já podem continuar ok então adelante Patricia por favor um pouco mais de espaço exatamente ela vai tentar falar mais despacito o atual plan safra brasileiro que é o plan que organiza todo o financiamento agropecuário vem de um grande crescimento vem de um grande crescimento nos últimos países onde a gente tem a reforma da presidência e a reforma trabalhista em função de se alegar que não há dinheiro no país para trabalhar os direitos trabalhistas e a presidência você tem uma previsão do plano safra de 2020 e 2021 de R$ 26 bilhões de reais bom isso já é um crescimento em relação ao ano anterior de 6% e vem já num ciclo de crescimento principalmente de 2016 para cá de 6% desse total apenas 33 bilhões um pouco mais de 10% vai para a agricultura familiar o teste 33 bilhões have been invested in small-scale crop e todo o resto de isso foi investido na agroindustria principalmente para grandes produtores é o BNDES bom dentro desse plano safra há uma novidade esse ano que é a subvenção para a redução dos custos do preio do seguro rural né isso é um valor em torno de R$ 1 bilhão de reais então o investimento do estado é muito forte na agropecuária nós estamos falando de R$ 1.3 bilhões o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para agroindustrial companies o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é de outros elementos que a gente precisa levar enquanto está pensando no financiamento agropecuário quando pensamos no financiamento agropecuário na expansão do financiamento e as condições para a expansão do financiamento 1. o crescimento da inversão privada generada em função da redução dos juros e da estruendosa desvalorização do real interesses e da estruendosa desvalorização do real isso também é financiamento indirecto ou directo da inversão em investigação de ciências e tecnologias tanto com novas tecnologias agricultura de baixo carbono o ILPF integração cultivo e ganaderia as tecnologias de 5G tudo é inversão então aqui no Brasil além do ministro da agricultura está passando a boiada sobre o regulamento ambiental o agronegócio também está passando a boiada dele então você tem mudanças legislativas favoráveis ao mercado de capitais isso é uma coisa que precisa estar bastante atento e é a criação de fundos garantidores e de cédulas imobiliárias rural isso é uma lei desse ano de abril junto com o desregulamento ambiental toda a destruição das leis ambientais você tem a construção de leis para o mercado de capitais implementado em 2020 o crescimento do financiamento verde isso é também outra coisa que precisa estar na nossa discussão os green bonds no Brasil o mercado de carbono segundo a CNA que é a confederação nacional da agricultura a emissão do Brasil é o maior é o campeão vamos dizer assim na emissão de títulos verdes e isso já significou 13 bilhões internacionais com os acuerdos internacionales e multinacionales e aí Gracias. Gracias. This has been the only result also at the level of mining production. And most of the production goes to China. And then afterwards. Leticia, leticia tienes un minuto. Ok. So, this strategy. Yeah. Yeah. Leticia. 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 Esto puede llevar a 99,000 toneladas, que representarían un aumento del 50% de todo el volumen que hoy es comercializado con Europa. Y por otro lado, reduce y elimina las barreras. Y por otro lado, con la reducción y elimina las barreras de tarifes. Y por otro lado, el otro tema es la inversión de fondos, que es un tema que debemos discutir un poco más. Que significó una pérdida de febrero, abril de 2020, de 11 billones en acciones en títulos públicos en Brasil. Entonces son elementos, creo yo, que más allá del mercado consumidor europeo y americano, son elementos que necesitan estar presentes en la estrategia. Para cerrar, que este que mi tiempo se acabó, vemos por todas las charlas que han dado de Argentina, de Paraguay, que el agronegocio tiene una estrategia común, que tiene que ser enfrentado y que tiene impactos comunes en nuestro territorio. Y necesitamos estudiar bien las estrategias de ellos para construir nuestras propias estrategias. Y eso, gracias. O mejor dicho, al siguiente panelista, quisiera rápidamente pasarte una pregunta, Leticia, que preguntan y que dice que hubo incremento en la producción de 50% en carne. ¿De qué año a qué año fue ese incremento? No, lo que yo dije es lo siguiente, que ese incremento es previsto por el tratado, por el acuerdo, Unión Europea y Mercosur. Si se ratifica ese acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, eso podrá llevar a un aumento de 50% en la producción de carne. Porque van a ampliarse los límites de comercialización. Todavía no, y espero que no lo vea. Espero que se disminuya. La lista era Rosa Karina Pinazo de la Asociación Amazónica por la Amazonía, AMPA. Y ella tenía que presentar la ganadería y su impacto en la Amazonía Andina del Perú. Lamentablemente, se ha presentado un problema en el internet cuando parece que hay una tormenta en este momento, en el lugar donde ella se encuentra. Y le es imposible conectarse. Entonces, vamos a pedir disculpas por el caso, pero vamos a incluir en la grabación su presentación, que nos hará llegar su presentación. Y entonces, ustedes se enterarán sobre la presentación de Rosa Karina. Entonces, inmediatamente quisiera darle el paso a Juan Carlos Altamirano de SIPCA, Bolivia. Juan Carlos, por favor, podría usted presentarse, ¿no? ¿Qué hace en SIPCA y sobre qué se trata sobre su presentación? Tell us what you're doing in SIPCA. ¿Qué hace en SIPCA? Centro de Investigación del Comisionado, aquí en la región del Chaco, Bolivia. Bueno, mi presentación la comparto. SIPCA, Bolivia, con comunidades guaraní en la región del Chaco. Un poco frente a la explotación ganadera extensiva y su impacto. SIPCA, Bolivia, con comunidades guaraní en la región del Chaco. En Chaco, we've been working for the un nuevo modelo agroecológico y alternativo frente a la agroindustria. en ese sentido, la ganadería extensiva en Bolivia en el año 2013 ha registrado más o menos unos 8.300, 8 millones recientemente en la región del Chaco está representado por un 11.57%. El sistema de explotación ganadera en la región, en un 90% ganadera, prácticamente no contempla un manejo adecuado, un manejo racional, con un uso adecuado de los recursos naturales, monte, suelo y agua. Ya es un sistema que su impacto tiene que ver mucho con el tema de la deforestación, la degradación de los suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y que todo esto, esto sin parte también. Entonces, frente a esta situación, como institución y la experiencia que tenemos aquí en Bolivia, en el Chaco, es la alternativa, que es la que quiero presentar, la alternativa que estamos desarrollando, estamos poniendo en práctica para poder contrarrestar este impacto. En ese sentido, la ganadería comunitaria es sostenible, es ganadería comunitaria porque trabajamos con comunidades y la ganadería a nivel comunal, como ustedes pueden observar en la margen también. Ese es un modelo en una comunidad que se llama Huirenda. Este sistema es uno de los componentes de la propuesta económica de SIPCA. SIPCA considera una propuesta económica con cinco componentes, una de ellas es la ganadería comunitaria sostenible. Este modelo de producción considera la incorporación y aplicación de prácticas y técnicas, tecnologías, con enfoque agroecológico, obviamente. Esto nos permite la sostenibilidad, obviamente, del mismo sistema, ¿no? que considera el manejo del monte, el manejo de la ganadería, el manejo del agua para la ganadería, las y los productores que implementan este sistema, estos modelos alternativos de producción ganadera. El manejo del monte, el monte periferido, tenemos un, ¿ya? También se hace siembra de pastora campana y el sistema seco-pastoril, ¿ya? Elaboramos, se está elaborando heno, conservación de forraje, ya, encilaje también, porque en el charco sabemos que es bastante seco ahí, temporada bastante seco, entonces, para asegurar la alimentación, no tenemos que conservar el forraje producido en épocas de tiempo. En el tema de agua, las comunidades cosecha de agua, mentatajado y también geomembrano, ya, para garantizar el líquido de alimentación en las épocas de mayor escasez. Sostenible, incorpora prácticas de rotación de pasturas, disculpen, parece que hay... Disculpa. Hola. Sí, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos, adelante. Gracias. Un bajón de... Un bajón al tema de internet. Bueno, como decía, este sistema, bueno, son prácticas alternativas que nos permiten mejorar, recuperar, conservar los recursos, suelo, monte y agua para la ganadería, ¿no? La carga animal es muy importante. En un sistema de explotación ganadera extensiva, requiere hasta 14 hectáreas por unidad animal. Una unidad animal está considerada como 400, a porción 50 kilogramos de peso vivo. Entonces, en un sistema de explotación extensivo, es decir, ¿no? Como inclusión, nosotros hablando con las comunidades, se han hecho unos estudios correspondientes. Prácticamente estamos aplicando, criando la ganadería en 5.60. Eso con el manejo y la incorporación de técnicas extensivas. En cuanto a soporte económico, el sistema cimentensivo o sistema de ganadería comunitaria es de 83.184 bolivianos año por familia, ¿no? Con este sistema de manejo frente a 34.524 bolivianos año por familia en el manejo extensivo. Bueno, las experiencias y los logros obtenidos por las familias y las comunidades que implementan, son 56 las comunidades que implementan este sistema, la ganadería comunitaria sostenible. Él está permitiendo garantizar, por un lado, es fundamental la seguridad alimentaria, la mejora de sus ingresos, ya que la ganadería está considerada, pero esto es como una caja de ahorro, ¿no? La seguridad alimentaria se basa en la agricultura y la ganadería. Y la ganadería es una caja de ahorro, ¿no? Y eso se ha demostrado ahora justamente con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando se paralizó todo, se nos encerraron a todos y las comunidades se quedaron en sus comunidades, se acabó los productos que tenían del chacro, el producto agrícola, sin embargo, contaban con el ganado, ¿no? Cada familia dispone más o menos de 100, 150 cabezas de bovino, ¿no? Entonces, se ha acudido a ello, se ha vendido, se ha consumido, y le ha permitido a las familias productoras mantener, ¿no? Su seguridad alimentaria, sobre todo la seguridad alimentaria. Bueno, a manera de conclusión y resumen, podemos decir que la ganadería comunitaria sostenible en lo social genera fortaleza y prestigio para las familias y comunidades. En lo económico, se incrementan los niveles de vida de manera colectiva, a mediano y a largo plazo. En lo ambiental, es prácticamente una producción ganadera agroecológica, la que estamos experimentando, respetando al medio ambiente. Y en lo político, es parte de la estrategia de consolidación del territorio de las TCO y de los pueblos indígenas. Eso sería todo lo que podía compartir con ustedes. Agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos, por esta interesante presentación como una alternativa a la ganadería extensiva, a la experiencia en Bolivia, básicamente en el Chaco de Bolivia. Dicho esto, quisiera, si tienen preguntas para Juan Carlos, por favor, escriban en el chat o también en la casilla de preguntas y respuestas. Dicho esto, quisiera darle el paso a Milena Bernal, nuestra última ponente. Milena es de Colombia y trabaja también para la Coalición Mundial de los Bosques. Ella nos hablará sobre los desafíos frente a la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Milena es abogada, magíster en Derecho Ambiental y especialista en Derechos Humanos y estudios críticos de derechos. Básicamente, Milena apoya el desarrollo de la campaña contra la producción ganadera insostenible en la Coalición Mundial de los Bosques. Milena, es tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Juena. Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla, pero hice una breve presentación, representación de lo que está ocurriendo con relación a la cumbre sobre sistemas alimentarios y quisiera empezar por contar un poco a manera de resumen cómo se da el llamamiento para deshacer ese acuerdo de asociación entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial que se tiene pensado o que se ha enmarcado para la cumbre sobre sistemas alimentarios que se llevará a cabo en septiembre de 2021. Pues quisiera empezar recordando que en 2013 el Consejo de la FAO aprobó la estrategia de asociación con sociedad civil pues lo consideró como crucial en la lucha contra la erradicación completa del hambre en el mundo pues dando ese salto no solo desde la lucha contra la reducción del hambre sino contra su total erradicación. Desde 2013 en adelante se han creado varias iniciativas interesantes que se han venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil con pueblos con grupos representativos de pueblos indígenas mujeres y otras comunidades con el fin de trabajar de manera conjunta para el logro de los objetivos que se tienen planteados desde la FAO pero también como en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. En anteriores cumbres mundiales sobre la alimentación que estaban ancladas a la FAO se crearon iniciativas que eran inclusivas participativas que apuntaban a realizar el derecho a una alimentación adecuada para todos pero este legado como se expresa en una de las digamos de las cartas que ya ha sido firmada por más de 500 organizaciones a nivel mundial lo que ocurre es que este legado se pone en riesgo desde que se crea en junio de 2019 ese acuerdo de asociación estratégica entre el Pobre Económico Mundial y la ONU el hecho de que el secretario general de la ONU haya hecho la invitación de alguna manera respaldada por el Pobre Económico Mundial lo que hace es poner en riesgo ¿no? ¿cómo se ha visto el trabajo que con tanto esfuerzo durante tantos años ha intentado promover la sociedad civil en términos de coordinación entre objetivos para lograr un mismo objetivo entonces pues bueno ustedes saben en el foro el foro económico mundial reúne líderes empresariales políticos académicos que discuten los problemas más urgentes a nivel global pero este acuerdo de asociación entre Naciones Unidas y el foro empieza a generar como ruido sobre la integridad del sistema sobre qué es lo que va a ocurrir cuando cuando se discutan pues temas tan cruciales en torno al problema de la hambruna a nivel mundial y más ruido empieza a generar porque en este digamos en este marco se nombra la presidenta de la alianza para una revolución verde en África como enviada especial para esta cumbre entonces de alguna forma empieza a generarse un conflicto de intereses con relación al propósito que se ha declarado para esta cumbre puesto que se ya anteriormente diferentes organizaciones han advertido que la alianza para la revolución verde en África que se conoce como Agra es una alianza que promueve los intereses de la agroindustria que es justamente lo que está generando graves impactos socioambientales y económicos pues en el mundo como ya lo hemos venido escuchando bueno y frente a esto lo que ocurre es que en 2019 más de 500 organizaciones enviaron una carta pidieron la terminación del acuerdo de asociación estratégica entre la ONU y el foro pues por considerar lo que estaba en contravida contra la misma carta de las Naciones Unidas y todas las decisiones que se han venido tomando en el marco del desarrollo sostenible de erradicación de la pobreza la emergencia climática y temas relacionados entonces digamos que teniendo en cuenta que la FAO ha adoptado políticas claras de colaboración con sociedad civil con pueblos indígenas con pequeños agricultores productores de alimentos pues también se resalta ¿no? que justamente en diciembre de 2019 se declararon 10 elementos para la agroecología que fueron aprobados por ese mismo consejo de la FAO pero que empiezan a jugar o bueno de alguna forma verse amenazados por lo que implica la participación del foro económico mundial en la cumbre entonces el hecho de que el foro esté organizando la cumbre pone como en una balanza de privilegios el hecho también de que las empresas transnacionales empezarían a tener un acceso preferencial al sistema de las Naciones Unidas lo que obviamente genera de alguna forma una imagen que frente a los ciudadanos pues digamos deslegitima un poco lo que ya se viene trabajando y por qué es tan importante digamos por qué genera tanto ruido el hecho de que una empresa transnacional pues esté en estos espacios pues precisamente porque son quienes han causado o empeorado las crisis sociales económicas ambientales y son en gran parte la mayoría de ellos responsables de la destrucción de ecosistemas apropiación de tierras vulneración de derechos pero adicionalmente porque ellos basan su modelo en un proceso de productividad rendimiento es algo que se estableció en la carta que envió la sociedad civil y que justamente pues es una de las alertas que se tiene frente a esto entonces ¿qué pasa? se hace un llamado urgente para que campesinos productores a pequeña escala pueblos indígenas organizaciones sean quienes estén en el centro de la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios ¿por qué? pues porque justamente estamos en ese diseño de la agricultura familiar de Naciones Unidas que se declaró que empezó el año pasado termina en 2028 y la idea es que justamente sean quienes son más vulnerables a estos procesos y bueno a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial que estén en el centro de la discusión y quienes estén en el centro también de la toma de decisiones políticas bueno y algo que también llama la atención es que el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas está negociando actualmente directrices sobre los sistemas alimentarios y la nutrición recomendaciones de políticas sobre agroecología que es lo que de alguna manera se busca cubrir en esta cumbre y justamente lo que ocurre es que el Comité de Seguridad Alimentaria es muy conocido por ser uno de los más inclusivos participativos en los que grupos que han sido afectados por el hambre y la malnutrición tienen un rol principal pero obviamente esto ya empieza a cambiar un poco en el panorama con lo que se viene presentando entonces en conclusión ¿qué es lo que ocurre? que se genera un llamamiento este llamamiento lo que busca es deshacer el acuerdo de asociación entre las Naciones Unidas el foro económico mundial replantear la organización de la cumbre sobre el sistema alimentario para que para que ya no no estén las 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 corporaciones pues en el centro de la discusión y no sean quienes estén tomando las decisiones en estos temas tan relevantes de alguna manera lo que se busca es que todo el proceso que se ha venido trabajando y todo lo que ya se ha logrado desde la sociedad civil esté muy en línea con obviamente con el marco de derechos a nivel internacional pero por supuesto con con lo que ya se viene trabajando en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible especialmente el objetivo 2.1 pues que dice que para 2030 el objetivo es poner fin al hambre garantizar acceso a todas las personas y especialmente a las personas más pobres vulnerables el acceso a alimentos nutritivos y suficientes durante durante todo el año y lo que se lo que se busca entonces es que basados en los principios de autonomía auto organización se pueda crear un espacio propio de convergencia para profundizar los análisis articular acciones propuestas y empezar una movilización que busque plantear soluciones realmente sostenibles y acordes con pues tanto con los objetivos de desarrollo sostenible pero también con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y todo el marco de derechos que pues que cobija en general la protección pues de de personas de las personas más vulnerables entonces hay un llamamiento en realidad lo que se busca con esto es generar una mayor movilización un espacio independiente esto está siendo liderado pues también por 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 una por unas algunas organizaciones quienes desean deseen suscribirse al llamamiento pueden enviar un correo a esta dirección callforactionsfsrc arroba gmail.com y pues expresar también su interés de participar en esto y bueno esto es todo por el momento muchas gracias por el espacio muchas gracias Milena por tan interesante presentación y ponernos al tanto sobre este proceso del acuerdo entre las Naciones Unidas y las organizaciones de de la producción de alimentos por favor a los participantes les rogaríamos que escriben sus sus preguntas y o sugerencias u opiniones en el chat para los panelistas para los diferentes panelistas esperaremos que que nos envíen alguna de sus preguntas más caso contrario rogaría esperaremos unos segundos a ver si se animan a escribir sus preguntas o comentarios en todo caso yo quisiera mientras tanto se animan a escribir las preguntas quisiera decirles que ponerles de su conocimiento que en la reciente cumple de biodiversidad de la ONU varios gobiernos se comprometieron a reorientar los incentivos perversos que justo hoy hicieron muy bien brillantemente presentaron los diferentes panelistas de que estos incentivos perversos que contribuyen a la pérdida de bosques y otros ecosistemas pero hasta ahora se han tomado pocas medidas en el sector ganadero agroindustrial sin embargo los bancos multilaterales de desarrollo y muchas otras instituciones están inyectando recursos financieros sustanciales a la a flagrante a la producción agroindustrial de ganado como presentó por ejemplo nuestra compañera de Brasil y de Paraguay entonces nos preguntamos en qué quedan estos compromisos que están asumiendo los gobiernos frente a la uno podríamos decir que quedan flagrantemente burlados y lo más grave seguimos destruyendo nuestros bosques la biodiversidad mientras que las brechas sociales y de género se incrementan día a día eso es lo grave de que por un lado con una mano derecha estamos tratando apoyar nuevos sistemas alternativos la transición a nuevos sistemas que se consuma menos carne o que se haga una ganadería más sustentable no que no haga daño a nuestros bosques por el otro lado se inyectan estos incentivos perversos entonces si es que no hay ninguna chat alguna pregunta más dice acá que Emilio pregunta quería preguntarles a los compañeros de Brasil si cree que la presión en el mercado y países del norte global puede incidir en la política ambiental de Bolsonaro entonces esta pregunta iría básicamente para Leticia entonces Emilio es que hubiéramos que hubiéramos que hubiéramos una presión en el gobierno de Bolsonaro pero tenemos que decir que Bolsonaro no react a esta presión es crazy como el ministro por ejemplo después de un combate con Macron en el año se 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 en un combate con Merkel así es por que presenté este es el mercado ahora China y Asia es el mercado y no es fácil de construir un estrategia que prescria los gobernadores So, there's a difference here, there's a difference in the kind of relationship there. So, nowadays, who is investing? So, who is investing are the United States and the European Union. But the consumers or the market is in Asia, but we should build a strategy toward the investors. Thank you so much for that answer. There's another question from the public. Is there any way to work with agroindustrial companies, not against them? Is there some examples of good practices from agroindustrials? So, I think this question is for everyone. Is there a way to work with agroindustrial companies? Is there good examples? Who want to start? I'll try. This is a complex question. I'll try to separate in three aspects. One is about the production itself. It's to say, if we talk about ganadery, of course, there are ways to develop sustainablemente the ganadery. In fact, the colleague of Bolivia has made a presentation in that sense. And there are many examples in Latin America, of traditional practices and practices that have criteria for sustainability in terms of production. Now, with respect to the industrial model in itself, in its own characteristics, there are already, in its own characteristics, in its own characteristics, so I think that what we should develop are policies of transition for that, from agroindustrials, agroindustrials, in terms of paulatine, with priorities, with construction of criteria, indicators, to become another thing. In some cases, it doesn't exist and we have to design it. And there is where they should be going the subsidies, the support of the Estado and the public policies. I think that today the priority is to frenate this train that goes to the precipice and try to redirect it to another direction. And the third point that I leave as a danger is that we have very bad experiences for financial financing international in pocos years to want to show positive things that then just become greenwashing. So, well, it is very complex, but I wanted to mention those three elements. Just a minute, my response was much from the side of the end of Emilio at the end, at the end, at the end, at the end. If we see the predominance of the model in all our countries, simply the real thing would be to recognize that anything that is done without intentions or without a true that the of the investment and the direction of the privileges, subsidies, incentives that will end in the painting green. That is for me totally categoric. The system does not in any moment seriously a change. The best that could start the speculation about speculation would be something parallel. A nice model. that we have 90% or 99% in the Paraguay. In the case of Brazil, in the case of Argentina, in Bolivia they are a little better, in terms of but ideologically. So, we are taking seriously the question. the answer is just that. No will happen anything with these politicians. And the only way that will have sense our action is if the consumption is seriously if the consumers are able to to the most consumers, 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 customers, and the consumer to put a limit to how is called the growth. growth or even absurd in terms financial because the thing goes there are very clear plans of growth in Brazil, Argentina, Paraguay and the limit is the last tree, the last tree, the last indigenous. Thank you. Leticia. Leticia, no se te escucha. Desculpa. É que eu vi que tem uma pergunta nova, mas eu vou dialogar ainda com essa última, porque em termos, né, desse desafio que o Miguel colocou, que é o grande desafio que a gente tem em vários cenários, mesmo num cenário de transformação. Essa é a provocação do Miguel, né? Eu acho que, eu acho que, eu acho que, internamente, nós temos mais caminhos e temos construído mais caminhos, no sentido da possibilidade de consumo interno e de todas as estrategias, como concluiu nosso companheiro de Bolívia, de acortar os circuitos de comercialização, aproximar o consumidor e o produtor, construir novos mercados, outros mercados, o debate da campanha contra os agrotóxicos, formas alternativas de abastecimento, mudanços, mudanços em nossos patrones de consumo, e outras coisas por aí. E fazer que isso chegue à população de baixos ingresos, que se há uma coisa que é boa nesta pandemia, uma talvez é esse legado que podemos lograr, por exemplo, aqui no Brasil, que é que há várias acções de solidariedade que fizeram que nos aproximarmos mais em diálogo, em diálogo alimentício com a companhia, com a população, em várias acções solidárias que fizeram. O problema que veo é que não estamos falando de alimentação, esse é o problema. O que está impactando nos nossos países é a exportação de alimentos, e essa exportação de alimentos não é para alimentação, é a soja ou é para esses produtos. super benefícios, ultraprocessados, para as grandes cadenas de supermercados. Então, acho que aqui temos uma questão um pouco mais complexa, mais além de nossas salidas internas. E urge que nos fortaleçamos em nossas articulações e alianças latino-americanas para poder enfrentar essa situação. algumas opiniões mais de conclusão. Há uma pergunta que quisermos fazer também aqui aos panelistas, e basicamente dizem, quais planos estão avançando para expor os acordos financeiros entre empresas e estados? A transparente para ver e regular as transações bancárias poderia expor os acordos e mostrar por que os estados não respondem à pressão dos estados competidores, que creem que eventualmente podem possuir estados e corporações. Então, sabe algo disso? sobre alguns planos que estão avançando ao respeito? E a transparente para regular as transações bancárias. Milena, talvez tenhas alguma opinião sobre o algum de vocês? Bom, o que sei que está ocorrendo é que há começado uma série de investigação mais em detalhes sobre o rol que jogam justamente as corporações financeiras internacionais, os bancos de desenvolvimento. de desenvolvimento digamos que desde desde la coalición global por los bosques nosotros estamos justamente liderando una petición a través de Change que busca de alguna manera solicitar al Banco Mundial que deje de promover la inversión hacia la agroindustria. Pero também existem, claro, muitas iniciativas desde Sociedad Civil que estão começando a investigar justamente com que propósitos os bancos como por exemplo o Banco Chino o Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo invierten em agroindustria. Então, acho que isso é um caminho largo. Nós acho que todos sabemos que estes bancos têm políticas de trabalho com Sociedad Civil bastante restrictivas que o acesso a informação é um dos principais problemas que se presenta quando nós queremos saber que tipo de transacciones impulsam os bancos de desenvolvimento. E, por suposto, é um caminho largo que espera, mas não quer dizer que a sociedade civil nos esteja movilizando. e, pois, bom, um dos exemplos é justamente isto que, a lo que nos invitamos a sumar-se a la petición en Change. Exatamente. Muchas gracias. Então, se poderia dizer que há esperança, não? Assim se empiezan as grandes revoluciones, os cambios com uma ideia por ali de alguém que lança a ideia e, bom, como podemos seguir e plantear uma proposta alternativa. E agora, já somos muitos. Já somos muitas plataformas que estamos detrás de esta proposta. E, como habrán visto no chat, temos colocado um link onde se está tratando de impulsar este pedido, esta petición ao Banco Mundial. então, vocês podem aceder lá e também enviar as suas redes, as seus contatos para fazer voz, para fazer também movimento ao respeito. Quisiera invitar finalmente a Isis para que possa dar uma conclusão final para este webinar antes de cerrar porque, como lhes havia dito inicialmente, este webinar é uma série de webinars que se está desenvolvendo en este momento, já se desenvolveu em Ásia, África, e agora estamos fazendo em Latinoamérica, e, provavelmente, ainda temos um webinar mais pendente. Isis, podes, por favor, fazermos uma conclusão e também anunciar este webinar. lhe dou brevemente a palavra, Miguel, que tinha a mão levantada, se queres dizer um último comentário, Miguel. E também parece que Emilio está ainda pedindo a palavra. Ah, e Juan Carlos. Sim, disculpe. brevemente, construindo um pouquinho o que nos contava Milena. o que nos contava a transparência em estas latitudes, em este hemisferio grandioso e que está tomando um cariz global, é simplesmente o reparto de placebos. cada vez que pedimos transparencia, pedimos claridade, pedimos todo o necessário, o fim ao secretismo, ao privilegio de fazer as coisas de maneira subletícia que têm as empresas e os capitales transnacionais, sobretudo, privados, recibimos algum tipo de placebo, nos dejan ver que há umas hojas en alguma carpeta, éso, é algo que nos hace sentir, que nos hace seguir tirando ideas e evitando que tiremos outra coisa en vez de ideas. É, 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 por outro lado, reaccionan também con legislación muito mais restrictiva sobre nossas próprias organizações ou incluso a nível individual. Nos imponen as leis que deveriam imponerles de transparencia e de, como se chama isto, de rendiciones de cuenta, rendiciones impositivas, etc., etc., a instituciones que trabajamos con os pueblos, que trabajamos comunidades e buscamos sustentabilidade, a nosotros nos ponen las, las incumplibles casi, regulaciones, leyes, e, e, no sei que outra cosa, normas. eso nada más. Pero, menos a cada la esperanza. Emilio, querías? Sí, brevemente, quería mencionar que, en relación con lo que se mencionó, que Argentina ratificó Escazú, que es algo positivo, y va en el sentido de, de la transparencia, y vamos a profundizarlo desde las distintas organizaciones en esa búsqueda, y también, hasta el momento, la Sociedad Civil ha podido frenar el acuerdo internacional con China para la inversión en megafábricas de factorías porcinas. Luego, enganchando con la pregunta de Miguel, la matriz de proyección extractivista y el modelo, aún con el gobierno peronista, sigue siendo la misma. Lo que vemos es que hay un aumento de la relación de fuerza de organizaciones que forman parte de la base electoral peronista. Entonces, eso aumenta posibilidades de incidencia y aumenta las contradicciones al interior de lo que es una coalición gobernante, que es una coalición con muchas disputas. Así que está bien divertida la Argentina, pero bueno, estamos yendo. Gracias, Emilio. Juan Carlos, por favor. A ver, sí, breve nomás. ¿Y qué tiene que ver con la banca, no? El banco y los créditos. La verdad que ese es un tema también, quizás, que se relaciona con lo que me han antecedido, y que es nuestro gobierno en nuestro país, también genera en políticas. eh, donde la banca, también sea consciente, ¿no? En este tema, ¿no? Eh, cuando salen los créditos, eh, a los pequeños productores, a los medianos y grandes productores, ¿no? Porque actualmente el banco, lo único que le importa son los recursos económicos, y punto, digamos, ¿no? no le interesa, eh, el cuidado del medio del cliente. ¿no? 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 Carlos, Juan Carlos? Juan Carlos. So, I would like to give the floor to Isis, in order to, uh, share the conclusion of this webinar. Isis, go ahead. Tengo atendido el webinar. para cerrar, simplemente quisiera resaltar un par de puntos. Eh, primero, tiene que ver con la necesidad de hacer una redirección de los fondos. También tiene que ver con el punto que muchas organizaciones ahorita se están juntando, nos estamos juntando. Eh, uno de sus resultados es esta petición a los bancos de desarrollo. eh, las políticas de alto nivel son conocidas a nivel de la ONU. Siempre están como hablando de cosas que son muy ajenas a lo que realmente pasa en los territorios y el público en general también lo desconoce. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo que es necesario llamar la atención sobre este asunto de la ganadería insostenible, sobre quiénes los están financiando, sobre cuáles son las políticas detrás que ayudan a que esto se siga impulsando, aún en contra de otros acuerdos internacionales que se han alcanzado. Y es necesario visibilizarlo. Es un poco como la estrategia que han venido haciendo los de los combustibles fósiles. Sin embargo, ¿cuántos años pasaron antes de que la gente, el público en general, incluso los políticos, pusieran más atención a sobre lo que estaba pasando con los combustibles fósiles? De hecho, todavía hay gobiernos que la financian y todavía hay organizaciones internacionales, bancos de cooperación, agencias que lo siguen financiando. Entonces, este asunto de la ganadería insostenible es relativamente nuevo. Nos estamos juntando. Estamos viendo que ahorita están pasando muchas cosas interesantes. Lo que pasó, lo que está pasando en Europa, vamos a tener un webinar de Europa y Norteamérica, donde van a poder seguir también lo que está pasando en esas regiones. Ya tuvimos el de Asia, nos falta el de África y Europa la otra semana, que los invitamos a ver. Y, por ejemplo, en el caso de Europa, estamos viendo como una estrategia que es llamada la Farm to Fork, como desde la granja a la mesa, que es de cierta forma una iniciativa que pretendía ser un poco más sostenible en cuanto a sistemas alimentarios, de un momento a otro está siendo amenazada por otra política, también de nivel de Unión Europea, que se llama la EUCAP, Common Agricultural Policy, la Política Comunal de Agricultura, y puede totalmente desmantelar todos estos esfuerzos y esas negociaciones que se han venido dando. Entonces, realmente cuando hablamos de estos temas son temas que son muy macro y son temas que realmente necesitan que todos converjamos en campañas fuertes y que se visibilice lo que está pasando, que se exponga más a los actores que están financiando. Por ejemplo, una lección es que para esta serie de webinars nos ha sido bastante difícil encontrar grupos que realmente hagan ese tipo de investigación. Hay grupos, pero son muy contados. Entonces, bueno, en eso estamos. Estamos trabajando. Les pedimos que nos apoyen con la petición, también como para generalizar ese mensaje que realmente hay un impacto importante desde la ganadería insostenible y no solo desde la producción, sino también desde el consumo de cada uno de nosotros, y también desde la responsabilidad que tienen los gobiernos al respecto. Como mencionaba Juana también, a nivel de políticas internacionales como el Convenio en Diversidad Biológica, fue hace poco cuando se hizo como el reporte, el repaso de lo que pasó en los últimos 10 años del marco que había para la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Se dieron cuenta que uno de las metas de Aichi más importantes, que era precisamente el de eliminar los incentivos perversos, subsidios perversos, fue uno de los que menos se cumplió. Entonces, para estos nuevos 10 años pienso que debe ser uno donde debe haber más enfoque y donde debemos presionar más. Por último, hay alternativas en todas partes del mundo que reciben muy poca financiación y que definitivamente habría que redirigir esos dineros que llegan a ser tan dañinos, redirigirlos hacia actividades que son ya demostradas, que han sido tradicionales y que han demostrado por muchos años que pueden convivir en armonía con el medio ambiente. Entonces, muchas gracias a todos por participar y a los traductores, a la moderadora, a los presentadores, presentadoras. Mil gracias. Mil gracias. Muchas gracias y les esperamos pronto en los siguientes webinars que está en esta serie. Adiós y que tengan mucha suerte, fuerza en la lucha. Gracias. Gracias. Gracias.